Miembros del gobierno colombiano, de embajadas internacionales y organismos de la ONU visitaron la frontera colombo-venezolana para evaluar la situación humanitaria que se vive tras el operativo militar del ejército venezolano contra grupos armados colombianos. Al lugar llegaron representantes de las delegaciones de Alemania, Brasil, Canadá, Reino Unido, la Unión Europea y organismos como ACNUR, la Organización Internacional de Migraciones, y la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. Unas 6.000 personas se han desplazado a Colombia, huyendo de los combates que desde finales de marzo tienen lugar en el estado venezolano de Apure, en una operación contra una supuesta disidencia de las desmovilizadas FARC. Los combates entre fuerzas de Venezuela e irregulares armados que diversas ONG identifican como disidentes de las FARC empezaron el pasado 21 de marzo y se han cobrado la vida de al menos ocho militares venezolanos, según el último parte oficial. Colombia y Venezuela comparten una frontera de 2.219 kilómetros, pero sus relaciones diplomáticas están rotas desde el 23 de febrero de 2019 por orden del presidente Nicolás Maduro, tras un intento del líder opositor Juan Guaidó de atravesar la frontera desde la ciudad colombiana de Cúcuta, al frente de una caravana de ayuda humanitaria.